Buenos días. ¿Cómo anda la Junta de Vecinos? La Junta de Vecinos está un poco incómoda. ¿Por qué? Mi nombre es Adolfo Báez Castro. Bueno, respeto a la recogida de basura. La basura nos está arropando, y la rata, y la cucaracha, y toda la cosa mala. Y cuando a nosotros nos tienen abandonados. Quizás ellos piensan, el ayuntamiento piensa que no existe una Junta de Vecinos. Sí existe una Junta de Vecinos que está activa cada día, día a día trabajando. Mira cómo nos hemos llegado aquí, porque ya nos sentimos ya que la basura ya nos está arropando hasta un lugar que ya no encontramos dónde echarla. ¿Hace cuántos días que no pasó el camión por allá? Bueno, en todos estos días la basura está en las calles, bueno, tiradas, que eso es basura en todo lugar. ¿La semana pasada no pasó ayer? La calle está totalmente abarrotada, y toda la casa llena de basura. A parte de la basura, ¿qué otras problemáticas tiene en el sector? Bueno, en el sector tenemos grandes problemáticas respecto a la delincuencia también que nos está arropando. Porque hay grandes cosas que están atracando, y varias cosas respecto hacia el alumbrado de la calle también. ¿Está locuro el sector? El sector está locuro. No hace falta bastante lámpara, y el sector, por eso la delincuencia cada día... ¿Ustedes no se han reunido con las asociaciones de allá, de ese sector, a ver qué se puede hacer en conjunto, para que hagan algo en conjunto? Bueno, hasta ahora no nos hemos reunido, pero sí estamos esperando a ver a la autoridad, a ver qué hacen con nosotros. Porque ya nosotros ya no encontramos qué manera, y respeto que me sentí gran incómodo porque me dicen, respeto que llamé a una persona del ayuntamiento que tiene responsabilidad de la basura, y me dices que no le hable junta de vecinos. Bueno, yo creo que la junta de vecinos es un respeto, y nosotros somos representantes, y tenemos voz donde quiera para hablar y reclamar en ese sector. ¿Nos ha acercado a la nación ustedes también, a ver qué dice el gobernador? Bueno, hasta ahora las autoridades no visitan a nosotros nada más como el pavo, en la Navidad, cuando necesitan el voto. Pero, bueno, a nosotros, ya hemos llamado, respeto a las calles también, que las calles están totalmente, esas calles que nos han prometido bastantes cosas y no nos cumplen. Usted dijo que se comunicó con alguien del ayuntamiento. Bueno, en varias ocasiones nos hemos reunido con la síndica, allá en ese sector, prometiéndonos varias calles, y las calles están totalmente intransitables, que no pueden pasar ni tan siquiera un gato. Bueno, respeto a la basura, estaba ahora mismo, llamé a Chiquitín y le presenté la basura, mira como la basura nos estaba arrostando, y me dijo que no le hable de junta de vecinos. Pero yo creo que la junta de vecinos es un respeto aquí y a donde quieren, en el país entero, y hay que escucharle. ¿Qué sector? El sector de Villa Progreso. ¿Cuál es el nombre? Mi nombre es Adolfo Valle Castro. Gracias.